¿Cómo están, seguidores de Jujuy se Mueve? En este momento nos encontramos con Joana Cusi, una gran referente y luchadora, defensora de la comunidad LGBTQ y más, porque hoy es el Día del Orgullo y van a haber marchas, van a haber acontecimientos en la Plaza Central seguramente de San Salvador de Jujuy. Joana, bienvenida a Jujuy se Mueve. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchas gracias. Primero a vos por la notita. Bueno, el día de hoy nos vamos a convocar a partir de las 16 horas aquí en la Plaza Belgrano, en donde nos vamos a ir preparando para la marcha a las 19. Previo a eso tenemos todo lo que tiene que ver con las intervenciones que se hacen, la visibilización, exposición y también van a estar algunos funcionarios ahí presentando. Bueno, el día de ayer se sancionó en la legislatura, bueno, el Día de la Visibilidad Trans, perdón, el Día de la Comunidad Lésbica, por lo sucedido no solamente en Barraca, sino todos estos hechos que vienen sucediendo en el último tiempo, que va en contra de la comunidad, ¿no es cierto? Y también, bueno, una declaración de interés a lo que es la marcha, así que vamos a estar esperando ahí a toda la gente que quiera ser parte de esta marcha, que además de tener esta algarabía y colores que cotidianamente tiene, también tiene un contenido muy fuerte que es solicitarle al gobierno el tema del cupo laboral, es una de las consignas, el tema de emergencia habitacional, emergencia alimentaria, la comunidad también es parte del pueblo y por lo tanto, bueno, por lo tal, el día de hoy la marcha tiene como consignas entre estas cosas, otras también. Bueno, Joa, vos recién nos mencionabas, de que ayer se hizo posible, ¿no? Las chicas también de la comunidad lésbica estaban, hicieron varias presentaciones en la legislatura hasta que en el día de ayer por fin se dio. Vos venís con la misma lucha por el cupo laboral trans, ¿ya hace cuánto que venís presentando el proyecto? Bueno, el proyecto ha sido presentado, es un proyecto de adhesión, el año pasado ya estaba a punto de darse, lamentablemente por cuestiones políticas más que nada, se ha venido retrasando, no olvidemos que una ley nacional, UJU tiene que adherirse y la responsabilidad hoy es de la Unión Cívica Radical, el bloque de la Unión Cívica Radical, así que a los diputados les exigimos que trabajen por toda la sociedad y eso implica también la comunidad trans. Me parece fantástico a mí el tema de las declaraciones que hacen a la importancia de lo que es la marcha, pero también es importante esto y el tema de decir que lleguen cosas, que se materialice algo tan importante para la comunidad. ¿Qué es la otra demanda que tiene la comunidad a los políticos? ¿Qué es lo que le está faltando aparte de trabajo, salud? Que vaya, que es importante esto, pero ¿qué es lo que las otras demandas que tienen? Bueno, recordemos que el tema del escupo laboral tiene mucho que ver con el tema, la comunidad no conoce qué es una obra social, en principio, después por ahí la jubilación, el cajón, que decimos siempre el cajón de la que hace vaquita para que cuando una compañera se va, porque al no tener, al no pagar algo como una obra social o un seguro de vida, no tenemos para poder enterrar a nuestras compañeras que lo necesitan, ¿no es cierto? Así que siempre tenemos que buscar ayuda o como te decía, vaquita, para poder lograr esto. Pero por otro lado, el tema de emergencia habitacional y eso va más allá de la comunidad, sino de las personas solas. Hasta el día de hoy hay que planificar tener familia para poder tener un hogar. Y hablamos que siempre la gente paga el hecho de tener un terreno fiscal, no es que le entrega gratis a la gente, pero el tema habitacional viene golpeando muy fuerte porque no solo no tienen trabajo, sino que además cuando muchas compañeras quieren alquilar, se busca la manera de que eso no suceda en los lugares donde están habilitados y no habilitados para alquileres. Eso golpea mucho porque, bueno, no solamente le cobran caro, sino que no hay lugar. Paso por el tema de discriminación, eso no por otro lugar. Entonces, también eso a quienes correspondan en el Instituto de Vivienda, en tierras fiscales, trabajar sobre esta emergencia habitacional. La Ley Integral Trans habla de todo esto un poco, un observatorio para ver de qué manera la sociedad puede observar, mirar qué es lo que están haciendo los legisladores por los distintos espacios, entre ellos la comunidad. Según estadísticas que teníamos, hace un par de años atrás, las personas de la comunidad no superaban el promedio de vida de los 45 años. ¿Cómo está eso en la actualidad? En realidad, 35, 40 años es. Las compañeras se nos dan muy jóvenes y es, bueno, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género no se cumple en pleno. Por lo tal, hay una falencia ahí de parte del Ministerio. El Ministro Bowie es el responsable de que esto sea así, de que no se cumple el artículo 11, que habla particularmente de salud y eso no se cumple en plenitud. Por eso le solicitamos a los legisladores que también llamen a ver por qué no se cumple justamente, sabiendo que esta ley ya es una ley de adhesión y que lamentablemente siempre pasa por el tema del presupuesto. Hay presupuesto para otras cosas, pero no para dársela a la sociedad ni a la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a vos.